Bueno, hoy toca el Tori. Estamos en Miyajima. Esto es dentro de... es algo muy extraño porque esta mañana el Tori estaba con el nivel bajo, entonces hemos podido entrar caminando. Esta es la isla. Y bueno, en estos días nos ha tocado un poco de lluvia. Esta es la ciudad de Miyajutsu. Creo que sí se dice o no lo sé. Veamos cómo está el nublado. Ahí es el ferry ahí que nos ha traído. Es la zona de las casas. Sandra ha encontrado a un cangrejo. Después de que le mordió Bambi. Hay una foto, por cierto. Bambi no es tan delicado como... Esta es la puerta. El Tori. Ahora vamos a ver la altura que tiene. Es muy alto. A ver, la típica familia japonesa. Ve la altura que tiene. Bueno. Ahora vamos a descender. A ascender lo que es la montaña Misen. Como en sunny. Surata. Bye. Abril. Abuelo. Gracias.